Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno amigos, ahorita me encuentro en la hermosa tierra de Cayambe, Álvaro trabaja en Cayambe, sí. Como ustedes saben amigos, yo les compartí las octavas de Juan Montalvo, pero la versión que es disco, montado en camión. Aquí arriba está el video. No me iba a quedar tranquilo si no les comparto la otra, quiero que conozcan todo a full para que usted sepa. Los domingos son a disco y los sábados es tradicional. Ya les comparto todo eso, con gusto. Les comento que estaba lloviendo durísimo amigos, pero bueno, esta alegría no la quita a nadie. A mí me encanta esto. Ya les comparto aquí, con gusto a todos los grupos. Este dice San Pedrino de Tabacundo. Y ahora sí que estoy con gusto, Rosita. Ya no siento la pobreza, Rosita. Ya no siento la pobreza, Rosita. Y aunque venga mi mamita, Rosita. Y aunque venga mi mamita, Rosita. Y me rompa la cabeza, Rosita. Y me rompa la cabeza, Rosita. Ya ven amigos, con lluvia, sin lluvia. Esto no lo para nadie. Claro. Esas son las piernas de Callame. Una total, una alegría total amigos. Yo apenas llego aquí, ya la alegría bimbaga amigos. Es demasiado bonito. Esa son la lección. De tarde de la noche vengo, Rosita, de tarde de la noche vengo, Rosita, ay, ¿por qué de día no puedo, Rosita? Ay, ¿por qué de día no puedo, Rosita? De día me ve la gente, Rosita, de día me ve la gente, Rosita. Que de noche me muerde el perro, Rosita, de noche me muerde el perro, Rosita. Amigos, les digo que había un palo de lluvia, pero durísimo. Yo pensaba que ya no había nada, pero la verdad que es bastante bonito. Y para mí, amigos, que me encanta esto, lo amo. Y escuchando coplas nuevas, me quedo como que, que lástima porque no me la sé. Pero bueno, amigos, una belleza total. Bueno, amigos, para que vean que están muy coloridos. No veo el UMA todavía, pero estoy seguro que ahorita consigo otro grupo con UMA. Pero es una belleza total, amigos. Y así somos los amigos, Rosita, de muchísimos amores, de muchísimos amores, de los hijos. Que belleza, ¿no, amigos? Que sentirán las personas, sobre todo como extranjeros, como ustedes por aquí conociendo a Cayande. Y vean estas ricas culturas, estas ricas tradiciones, ese colorido, se matan. Así yo quedé y me enamoré totalmente. Los duros de San Pedro, de Tabacundo, son. Algún día voy a conocer Tabacundo por allá, sobre todo con estas tradiciones. Cuál es el mejor que no son. Intenten escuchar todos los instrumentos así, por separado, amigos. Qué bello. Qué bello. Oye. Arana, ustedes. Viningos. El último año tan será ¿No te gustó Chivo? Bien, el último año tan será Ya te cargarán los diablos Ya no bailarás antes Ya te cargarán los diablos Ya no bailarás antes Bueno amigos, me da risa porque es bastante difícil lo que es aprenderse todas estas coplas porque va a ocurrir un ritmo pero verás que todo el mundo las toca diferente y esa es la locura, pero bueno Gracias a Dios voy siguiendo grabando estos videos voy grabando estos videos hasta que un día ya me pueda ir aprendiendo las canciones porque el son se disfrutan demasiado Que viva Callame por aquí Que viva, eso sí Gracias Ya fue el primero amigos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno amigos seguimos por aquí encontré otro grupo emocionado si no me equivoco por el ritmo según yo según yo no sé pueden ser los chabelos no sé, no sé, no sé, no, no creo que no son pero una belleza de mi que no sé a la vida de mi vida mi corazón a la vida de mi vida mi corazón a la vida de mi vida mi corazón hasta la quisiera ver mi corazón y no ver la paz del cielo mi corazón empezó a hacer otro empezó a hacer otro querer mi corazón y no ver la paz del cielo mi corazón empezó a hacer otro querer mi corazón Música Baila, baila, un brazo. Esa no se va conmigo mi corazón. No he esperado que has quedado mi corazón. Esa no se va conmigo mi corazón. Ahora que ya estoy bailando mi corazón. Con cabeza te has quedado mi corazón. Ahora que ya estoy bailando mi corazón. Con cabeza te has quedado mi corazón. ¿Dónde estaba con COVID? ¿Dónde estaba con COVID? Bueno amigos tienen una bandera dice Plaza Sánchez. De verdad que es bastante alegre, bastante emocionante. Esto a mi me encanta amigos, lo amo, me encanta. Ahora que ya tiene una banda, meu corazón... Pero ya que ya otra me ha sanado mi corazón... Que ahora que otra me ha sanado... Pero ya que mi corazón... Si preguntan... Si preguntan... Si preguntan... Y bueno, me voy a adelantar un poquito para que vean como se ve esta belleza, todo colorido, todo hermoso, los niñitos de chiquiticos ya integrándose en una belleza mismo. Bueno amigos, no estaba equivocado, yo dije por el ritmo y estos son los chabelos y efectivamente, solamente son los chabelos, saludando a Willy Locano, todo bien, el más bonito de callado me da. Ahora ya entiendo el porqué, nunca me voy a aprender las letras de las coplas, porque las cambian, ahorita decían que el COVID no sé qué, pero aquí estoy bailando y ahora están diciendo algo de mi bebito fiu fiu, o sea, es una locura. ¡Vayan bello, son señores, mi corazón! ¡Vayan bello, son señores, mi corazón! ¡Vayan bello, son señores, mi corazón! ¡De este pueblo que hay amor en mi corazón! ¡Y no saben traicionar mi corazón! ¡De este pueblo que hay amor en mi corazón! ¡Y no saben traicionar mi corazón! ¡Ay, vaya pues tú! ¡Bájate! ¡Bájate los bailos! ¡Gárlüos! ¡Carina! igual amigos me impresiona porque o sea cuando yo grabé la vez pasada yo conocí los chabelos bastante bastante alegre no bastante emocionado con su ritmo pero estoy viendo de verdad que según ese vídeo que yo vi no veo ninguna cara conocida entonces guau o sea son como que tienen varias personas algo así a lo mejor otros chabelos están tocando más adelante quién sabe pero una alegría total Porque siempre has de sufrir mi corazón La relegancia a mi vida, mi corazón Y no te puedo querer, mi corazón La relegancia a mi vida, mi corazón Y no te puedo querer, mi corazón Yo preguntando por el huma aquí Bueno, es el que tiene la bandera Yo venía encantado por aquí amigos Con la música que les voy a mostrar Creo que es un grupo de tabálogos Pero una belleza Son variedades tremendas Con violines, flautas Vamos a dar una foto por aquí Un saludo por aquí Que viva Cayambe Que viva Cayambe Bueno, lo que les voy a comentar amigos Miren esto Una variedad de Una variedad de ¿Qué te va? Qué bien? Hola ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? Bien la persona ¿Qué te va? Bien la persona Ya te va, bien la persona Gracias, la persona Quedá la persona esto fue a mí lo que lo que me dejó en shock cuando vi que estaba un grupo tocando y pasó otra banda es la locura y bueno amigos ve que es bastante bonito entre panas que vienen aquí a reunirse y todo eso tienen su música bien tranquilito encantado de estar aquí en cayambe nuevamente este es el ambiente que vemos por aquí ahorita amigos ya todos los grupos preparándose para que vean por acá y seguimos de largo me vamos a llegar a juan montalvo por aquí a compartirle todo esto porque esto va a seguir de largo todos esos grupos se van a unir y va a ser la locura bueno amigos seguimos por acá si vienen autos que esperen y estoy escuchando como una charrasca algo así es la primera vez que escucho eso pero bueno seguimos compartiendo por aquí grupos amigos y ¡Ay para qué me casaría! ¿Ay para qué me casaría? ¡Ay porque no me quedaría! Aquí a mí me desca Salen la televisión, es algo bonito. Que se publique lo que hay en nuestra tienda, es que todo el mundo tiene que conocer, todo el mundo tiene que venir porque esto es una belleza, la verdad que la amo, me encanta, exacto, pero que lindo que difunda, con mucho gusto, todo lo que hay aquí, es alegría, que se conserven nuestras tradiciones, que viva Cayambe, que viva Cayambe, que viva, eso es, gracias, un gustazo. Así es amigos, una belleza total, y así hay infinidad de grupos que vamos a ir conociendo poco a poco, vamos a llegar a Guay Montalvo. ¡Gracias! 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 Amigos, una belleza, estoy viviendo algo que no lo había vivido nunca, es como, como se van integrando las personas, vienen llegando así, en auto, no sé qué, revisten de una y suman su guitarra y se amplifica el sonido, demasiado locura, demasiado bueno, hermoso amigos. Bueno amigos, seguimos por acá, algo que me gusta y me encanta, es que cuando entra un grupo, es que estoy emocionado, porque no hay yo como expresarlo, pero cuando, 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 cuando cuenta entre un grupo y están cantando ahí, y van terminando, dicen, agradeciendo me voy, pero con su ritmo estoy demasiado alegre, y bueno, ya les sigo compartiendo por aquí esta experiencia, que es bastante bonita, bastante hermosa. De así van saliendo los locales, ya les vamos a compartir todo eso, claro que sí amigos, hasta Juan Montalvo, miren por aquí, mascaritas. Wow amigos, miren por acá, esta es la locura, ya seguimos por acá para que puedan ver. Vuelta, 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 vuelta. ¿De dónde estamos? ¡Vamos! El páñuelo blancos me di El páñuelo blanco medir Hay pañuelos para llorar, hay pañuelos para llorar Deja que me sirve el pañuelo, deja que me sirve el pañuelo De aquí no te puedo olvidar, de aquí no te puedo olvidar Amigos, yo cada vez me voy enamorando más, de verdad que es demasiado loco, demasiado bonito Veo a los niños desde pequeñitos ya, algunos que están integrándose Entonces quiere decir, me alegra mucho porque esto no se va a perder amigos Entonces, algo tan bonito que se pierde aquí de Cayambe, sería una gran lástima Pero una belleza total, hermoso amigos Ya con herencia Cayambe, ya bailaremos con su vez, ya bailaremos con su vez Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay con mi esposa y con mi amante, con mi esposa y con mi amante Le da mi esposa y yo la quiero Ay a mi amante y yo la doy 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 Ay que bonita se te vi 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 Ay 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 Bueno amigos me gustan los diálogos, así las palabras, no sé, son bastante bonitos O sea la escucho bastante común, pero poco a poco la vamos a ir conociendo Pero me encanta amigos Juan Montalvo Tierra Hermosa Negrita Bueno amigos, aquí va un grupo para adentro, ya les voy a compartir esto porque es bastante loco. Creo que se llama Diablo Uma este grupo. Es tradición ya amigos, ya que los grupos vengan con esa emoción a ingresar a los locales, se pongan a bailar con su emoción, único. ¡Y que vives con сердitas! ¡Que viva! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Señor, se acabe! ¡Esto es que ayer me puedo... ¡Si, señor! ¡Es de nuestro corazón! ¡Que viva, que viva, que viva! Ay señora dueña de casa, siempre me es un corredor Ay señora dueña de casa, siempre me es un corredor Ay para estar con mi amorcito, para que sea los juntos de amor Ay para estar con mi amorcito, para que sea los juntos de amor Movilito, movilito por aquí, saccarito, saccarito por allá Movilito, movilito por aquí, saccarito, saccarito por allá ¡Esa! ¡Que viva el costellito! ¡Que viva el costellito! ¡Que viva el costellito! ¡Que viva el costellito! Nos vemos por aquí compartiendo un poquito Más de lo que es el grupo Diablo Humor Creo que esta es la canción solo, solito Abra puertas y ventanas, que aquí viene la gallada Abra puertas y ventanas, que aquí viene la gallada La gallada de Abrutita, zapateando duro, duro La gallada de Abrutita, zapateando duro, duro Que en las cantinas paso tomando Que en las cantinas paso tomando ¿Por qué? Por tu desengallo Cholita, por tu falso amor Por tu desengallo Cholita, por tu falso amor Hoy estoy aquí, mañana ya no Hoy estoy aquí, mañana ya no Pasado mañana Cholita, ¿por dónde estaré? Pasado mañana Cholita, ¿por dónde estaré? Solo, solo, solito Una belleza amigo, ¿verdad que? Demasiada alegría, me encanta demasiado esto Ya por menos las canciones les conozco un boquitito Vayan a los alrededores, ¿cómo está esto amigo? Si No, yo sé que te gustó, te gustó, te gustó Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó Si nos organizamos, bailamos todos Todos Si nos organizamos, bailamos todos Si nos organizamos, bailamos todos Si nos organizamos, bailamos todos Desde esta belleza de aquí de Cayambe, se vio por ahí Asómate a la ventana Marujita Sebastiana Asómate a la ventana Parada de la semana Escondido de tu mamá Parada de la semana Escondido de tu mamá Increíble amigo, escuchen todos estos ritmos No sé si sienten lo mismo al escuchar toda esa emoción Toda esa combinación de instrumentos, la guitarra, los acordeones Demasiado loco, demasiado bonito Epa, que bonita ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Juan Montalva queda hacia acá abajo y ya le vamos a seguir compartiendo eso, voy a llegar hasta allá y vamos a seguir descubriendo coplas por acá ¿Qué tal? Gracias, bienvenido a Callame, me dijo, wow amigo, eso está de loco para allá abajo, seguimos para acá La vida de mi vida, la la vida de mi vida, muerta la quisiera ver, muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo, y no verla padeciendo en brazos de otro querer, en brazos de otro querer En esta vida no hay cariño, en esta vida no hay cariño, en esta vida no hay amor, en esta vida no hay amor Por eso cantora soy yo, por eso cantora soy yo, porque mi voz lo dejó, porque mi voz lo dejó Ahora sí que estoy con gusto, ahora sí que estoy con gusto, porque ya me digo sí, porque ya me digo sí Chucha carajo bailaré, chucha carajo bailaré, chucha carajo gozaré, chucha carajo gozaré Chucha carajo bailaré, 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 chucha bailaré, chucha carajo bailaré, chucha 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 bailaré ¡Caracú! Desde aquí te estoy mirando ¡Caracú! Caracara prende frente ¡Caracú! Caracara prende frente ¡Caracú! Pero no puedo decirte ¡Caracú! Pero no puedo decirte ¡Caracú! Lo que mi corazón siente ¡Caracú! Lo que mi corazón siente ¡Caracú! Vean nada más el colorido aquí Por eso le dijeron otra vez que regalaban como ganando Tanta variedad brillante ¡Caracú! Suena, suena, grita, grita ¡Caracú! Vean la de globos Vean el diseño Vean el diseño ¡Caracú! ¡Cantemos a hacer ingratar! ¡Caracú! ¡Cantemos a hacer ingratar! ¡Caracú! ¡Su traición es mi despecho! ¡Caracú! ¡Su traición es mi despecho! ¡Caracú! ¡Su traición es mi despecho! Bueno amigos Les comparto por aquí los alrededores de cómo está esto Para que vean Está muy bonito al llegaros a Montalvo Como pueden ver hay varios restaurantes Comidas, les voy a compartir un poquito para que vean O sea, si tienen hambre no se tienen que preocupar Porque por aquí van a conseguir todo tipo de comida Y de largo, amigos Niel somos la de nosotros Y la La Grande Canta sonido ¡Con depósitos! Niel sonido En Eyesuuela Despecho Despecho de las becas vistas Pero Venezuela anda diciendo herita Que la viola te lo asegura de gritar Que la viola te lo asegura de gritar Que la viola te lo asegura de gritar Sube, sube me decía herita Ahora que ya estoy arriba, negrita Pa' que chucha bajaría, negrita Cuando estaba con comida y grita Tú no me viniste a ver, negrita Cuando yo estaba con comida y grita Tú no me viniste a ver, negrita Ahora que otra me ha sanado, negrita Tú ella te quiere esta fe, negrita Ahora que otra me ha sanado, negrita Tú ella te quiere esta fe, negrita ¡Viva! ¡En la vida! 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 Caminamos caminando, caminando despacito Después, nunca me llegare Caminemos, caminemos, largo camino tenemos Caminando despacito, después, nunca me llegare ¿Dónde estás amor y grato que no me salen saber? Este tribo es la muerte, eso no puedes saber ¿Dónde estás amor y grato que no me salen saber? Este tribo es la muerte, eso no puedes saber Ay, 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 cómo me duele saber que no te has casado Me juraste, no eres, no eres, no eres Ay, 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 cómo me duele saber que no te has casado Me juraste, no eres, no eres, no eres Una pequeña demostración amigos, lo que pueden conocer aquí Amigos, esto es increíble, con permiso Por todo lado que entro Qué locura amigos, esto es una belleza, demasiado bonito A mí que me encantan estas coplas y todo Y entras como en cada local y hay grupos amigos, este es mi sueño Por que no me sigo a mí, que no me sigas dando de grito No grito todos los días, le grito, siquiera en las octavas le grito. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Que bonita que es la vida! ¡La vida de policía! ¡Summa! ¡Que bonita que es la vida negra! ¡La vida de policía negra! ¡Que bonita que es la vida negra! ¡La vida de policía negra! ¡Si se quiere ser trabita! ¡Si no se espere! Pues se están dando cuenta amigos que todo es diferente. Siempre tu para prenderte las coplas y todo no puedes, Porque siempre hay que cambiar las letras Pero siempre con esta alegría, con este ritmo por aquí Todas las personas por acá, amigos Una belleza, amigos Venezuela anda diciendo negrita Ecuador, país de feos negrita Venezuela anda diciendo negrita Ecuador, país de feos negrita Pero yo se lo aseguro, negrita Que busca de este maduro negrita Pero yo se lo aseguro, negrita Que busca de este maduro negrita Están viendo amigos, no, no Para nada, una belleza cultural Bastante alegre Bastante bonito Y así es esto de noche, amigos Para que puedan ver Toda una belleza por aquí Con las coplas Grupo de coplas Para allá, trazo sigue de largo Y todo así alegre, amigos Y bueno, amigos Algo tradicional de aquí Son las empanadas de viento Las avitas Y la chucha de oro Una belleza, amigos Una belleza Miren esto por aquí, amigos Otro grupo Se mezcla todo esto Pero bueno Ya les comparto Toda esta alegría Porque la verdad Es demasiado bonito Y esto sigue de largo Imagínate cuánto por aquí Calculo yo más de 200 grupos No sé Pero cada quien Con un ritmo diferente Con letras diferentes Pero seguimos por acá, amigos Aquí viene y aquí viene la negrita La gallada Los chabelos negrita Aquí viene y aquí viene la negrita La gallada Los chabelos negrita Estás partiendo duro, duro negrita Sacando polvo del suelo negrita Estás partiendo duro, duro negrita Sacando polvo del suelo negrita Andero es que me ames Y por lo que me sigas Quieres que me diga La margen es mi ilusión Andero es que me ames Y por lo que me sigas Quieres que me diga La margen es mi ilusión Bueno, me encontré con un pana por aquí Igualita de San Pablo del Lago Ya está por aquí Que ya está disfrutando Así con el panita Vamos a ver Que chévere Venga, venga Seguimos por aquí, amigos Para que vean esta belleza Con mucho gusto Gracias Así son las chinucas aquí en Cayame Gracias Wow, amigos, miren Que belleza, amigos Yo quiero eso Eso Que belleza, amigos Que ternura Yo conozco ese UMA, amigos Yo conozco ese UMA Bueno, por aquí La chica de ahora que vio Cayame Que vio a esta esposa Octava Están invitados todos Aquí está el UMA Muchas gracias ¿Qué es lo que? ¡Aquí está el UMA! ¡Aquí está el UMA! ¡Muchas gracias! Bueno, salud, que veas que llandes. Belleza, con esta alegría, como siempre, vamos a continuar por acá. Seguimos, seguimos, seguimos. Ven, ven, ven. Arriba, marcha, 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 marcha. ¡Gracias! 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 ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Este es un mayor, yo lo conozco, es un más divertido, más loco que yo ¡Santo, santo, santo! Una belleza, amigos, una belleza, me encanta, amo esto, no, no Gracias a Dios descubrí esto, gracias al jugador Belleza total ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! Luego, aquí me quedé, porque la gran variedad de música No lloro porque te fuiste, porque volviste. No lloro porque te fuiste, porque te fuiste. No lloro porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste. No lloro porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste. No lloro porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste. No lloro porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste. No lloro porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste. No lloro porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste. No lloro porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste. No lloro porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste. No lloro porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste. No lloro porque tu fuiste, un intertwinede peguyalo y Warbang. Y cuándo van a lanzar las coplas de donde viene dirigido todo. Les comparto que eso viene desde el centro, ok. Entonces lo de afuera, obviamente como que tienes la música no se escucha, pero del centro van planeando que decimos ¿qué viene? Y ya cuando lanzan la bomba de todo corazón, muchas gracias por aquí. bueno amigos desde aquí de las preciosas octavas de Cayambe en modo tradicional con guitarra recuerda si te gustó el vídeo da la manito arriba, comenta, comparte, suscríbete al canal como siempre con muchísimo cariño para ustedes, nos vemos en un próximo vídeo saludos youtubers, saludos youtubers saludos René Colón ¡Gracias!